Bendiciones hermanos, damos inicio a otro momento con Dios. Vamos a estudiar ahora el Salmo 10 y a tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde la cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, Tú no inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inico y persigue la maldad del malo hasta que no hay en ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este salmo inicia con una frase que de repente nos puede parecer muy conocida. Tal vez no que la digamos, pero sí muchas veces la pensamos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Muchas veces cuando estamos pasando una situación difícil, una prueba, nosotros pensamos que Dios no está ahí y que Él se desentendió de la situación y que todos pueden hacer lo que quieran con nosotros y que Dios no está. Y esa era la sensación que tenía el salmista cuando él empieza a decir, y empieza a decirle todo lo que el malo hace. Y nosotros podríamos continuar con la lista y nos podemos sentir identificados con el salmista en esa sensación que algunas veces sentimos que Dios no está ahí. Hace un tiempo platicando con una joven me decía ella, yo pensé que Dios ni siquiera sabía que yo existía. Porque muchas veces ese es nuestro sentimiento. Sin embargo, Dios está atento a nosotros y Él nos ama, nos conoce por nombre, sabe exactamente cuáles son nuestras circunstancias y es más, cuál es nuestro pensamiento, el pensamiento que ni siquiera ha llegado a nuestra boca con palabra, los pensamientos más profundos. Él los conoce. Nosotros pensamos que no, pero Él los conoce. Y así nos ama. Por eso en varias oportunidades yo he dicho que Él nos ama a pesar de nosotros mismos. Puede ser que las circunstancias sea muy difícil y que nosotros no le veamos fin. Y porque no le vemos fin y sentimos que se ha alargado mucho es que creemos que Dios se olvidó, pero Dios no se olvida. Nuestros días están contados, nuestra vida está contada. Dice la palabra que hasta nuestros cabellos están contados. ¿Cómo no va a saber Él cómo estamos, cómo somos, qué sentimos? Y Él sigue teniendo el control y Él sigue estando en el trono sentado. De repente nosotros somos los que perdemos el control, Él no. Él sabe qué es lo que permite. Y es más, Él sabe qué es lo que nosotros podemos aguantar. Nosotros no sabemos hasta dónde aguantamos. Nosotros quisiéramos que no nos pasara mucho. Rápido decimos nosotros, ya, ya no aguanto. Pero Él sabe hasta dónde aguantamos. Y sabe por qué. Nos permite pasar algunas situaciones. Algunas veces como castigo y otras veces como prueba. para probar nuestra fe, para afianzar nuestra fe, para afianzarnos de Él, para que no nos olvidemos de Él, porque Él no se olvida de nosotros. De repente, si sólo estuviéramos en Bonanza, pensaríamos que no fuera necesario, que no sería necesario Dios. Pero Él, nosotros lo necesitamos, no sólo para nuestra vida aquí, porque nuestra vida aquí es un soplo, es pequeño, es para la vida eterna con Él. Esa es la vida completa, el gozo peleno que vamos a vivir allá con Él. Así que, sí nos podemos identificar con el salmista y también cuando en el verso 16 dice, Jehová es Rey eternamente y para siempre de su tierra, han perecido las naciones. Él es Rey. Él gobierna. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos protege. Él es nuestro refugio y podemos ir y refugiarnos en Él. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias y nos vamos a ir a refugiar en Él. Vamos a ir a poner en sus manos nuestra situación, a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo y saber que Él nos oye, Él nos escucha y Él responde acorde a su divina y santa voluntad, no a la nuestra, porque la voluntad perfecta de Él es perfecta. Es para bien, porque la palabra dice que los pensamientos que Él tiene hacia nosotros son de bien y no de mal. Lo que sucede es que la dimensión en que nosotros lo vemos es diferente, pero todo va a redondar para bien. Así que vamos, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y démonos cuenta que no solo nosotros hemos tenido esos pensamientos, pero Dios sigue estando ahí. Así que, tengamos un precioso momento con Dios. Que el Señor lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!